¡Tras la barra del mar, una ciudad! Pero los sueños se irán interrumpidos por esta gente que pide todo a gritos Un niño a la barra y aprieta los dientes y al otro lado la gente se divierte Y a esa señora no la debes replicar, tu educación siempre es algo fundamental Hace cinco años llegué a la conclusión, siempre el cliente no tiene la razón Y se mantiene, se mantiene el trabajo, voy a mandar la cosa a carajo ¡Tras la barra del mar, una ciudad se va! ¡Tras la barra del mar, una ciudad! ¡Canta un fino!